Seguimos en espera de esta segunda prueba, ya abren la compuerta, sí, están en carrera tratando de irse al antillano los primeros, 125 metros despega cuerpo y medio, adentro Puchungo Abar para el segundo lugar al pescuezo en el tercero Founded a uno, en el cuarto se ha quedado Cayo Lobo último a unos seis cuerpos que da Díaz Bonito, se acercan al poste de los 900 y sigue dominando el antillano por cuerpo y medio, Founded al segundo a un cuerpo en el tercero Puchungo Abar a medio, en el cuarto lugar sigue Cayo Lobo, se acercan ahora al poste de los 600 metros y el antillano mantiene cuerpo y medio al frente Founded al segundo a cuerpo y medio, Cayo Lobo al tercero a cuerpo y medio, cuarto queda ahora Puchungo Abar entrando en la recta final, se despega el antillano con cuatro cuerpos Cayo Lobo y Founded lucha en el segundo aquí en los 150 metros final, sigue dominando el antillano por cuatro, cinco cuerpos, va a ganar con facilidad el antillano la lucha es para el segundo, ganó por seis cuerpos, Founded consigue el segundo Cayo Lobo al tercero, cuarto Puchungo Abar el último lugar para Díaz Bonito ¡Gracias! 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 Gracias.